Allá lanzaron a uno Mira como grita la muchacha Bienvenidos a un nuevo video en tu mundo aquí Y así comienza nuestro viaje desde Puente Saavedra en la ciudad de Buenos Aires Ahorita vamos en camino a tomar el tren para ir a nuestro lugar de destino Y ahora vamos camino acá atrás, el trencito El tren, creo que se llama el tren Sarmiento Uy, y llegamos acá, miren las casas bonitas como son acá Llegamos acá a Cuba Así son los matas de cayena aquí en Argentina Ya llegamos a la estación de Corte Comodoro Rivadavia Comodoro, sí que es Este nombre va muy largo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que para diferenciarlo de la calle Rivadavia y de todas las demás bromas Rivadavia porque aquí hay un millón de cosas que se llaman Rivadavia Ahora sí ya llegamos a la estación Estén muy pendientes que van para el lado correcto que diga Trenes a Tigre y aquí en esta pantalla nos indica cuándo arriba el próximo tren y el destino y la puntualidad de los trenes la mayoría de las veces es exacto Allá se cierra para que no pasen más los carros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al principio y al final del tren hay puestos para colocar las bicicletas Ya aquí llegamos a la estación de Tigre y miren, así esta estación por dentro de verdad es muy hermosa y está muy limpia y aquí estoy... y... Mira, allá está la bandera de Venezuela ¿Viste la bandera de Venezuela? Ahí está la de México Para los suscriptores de México Y los suscriptores de Rusia Los suscriptores de Argentina Y por aquí pasan las barcazas Las lanchitas Y miren quién viene allá Está muy bonito Miren, allí está todo esto para pasear y aquí mismo está la calle Tigre es un lugar privilegiado para visitar y disfrutar de la naturaleza El deporte, el sol, la diversión, los sabores Con la particularidad de encontrarse a minutos de la ciudad de Buenos Aires Lo que hace más apreciable el contraste entre el vértigo y el clima propio de una ciudad turística Tigre es uno de los 135 partidos que componen la provincia de Buenos Aires Y se extiende en la zona norte del conurbano bonaerense Y su superficie total es de 368 kilómetros cuadrados Y se estima que su población actualmente es de 400.000 habitantes Se parecen a los del hobby Una de las primeras cosas que puedes hacer cuando vengas Es que aquí en estas casitas es donde alquilan los paseos guiados en lanchas No, este no fue ¿Quieres esto? Tiene una bandera de Venezuela ¿Dónde? Ah, sí Venden tequeños Y hay pasta Bueno, Romeli, saludos Aquí estamos aquí en Tigre Creo que no estaba grabando, Alejandro Mira, promo, parrilla Mira, promo, parrilla Dos personas, 3.200 ¿Quieres comer aquí? Sí Es que no sé, no me provoca mucha carne ¿Sabes cuál es ese bibanco? Tigre recibe más de 5 millones de turistas por año Que llegan para disfrutar de la naturaleza y toda su historia Mira, ves ahí esa corner Aquí podemos comer Se ve como varios choripanes Choriburger Y aquí fue donde decidimos comer The corner Y aquí con esta bella vista Por dos cervezas Y dos hamburguesas Gastamos un total de Dos mil cuatrocientos pesos Y ahora ¿Qué le parece a Romeli Estas hamburguesas? Se ven muy buenas Deliciosas Con pan de papa Hecho con papa Esta es una hamburguesa Tigre Blue Y esta es una A ver, ¿cómo está eso? Vamos a probar esta A ver Deliciosas Vamos a probar cómo está esto Allá lanzaron a uno Mira como grita la muchacha Otra de las cosas que puedes hacer Es venir a este parque de diversiones Llamado Parque de la Costa Bueno, aquí están los precios Del parque ¡Suscríbete al canal! Otra de las actividades para hacer acá Ir al casino Un casino bien grande con todo Adentro no dejan grabar, por eso no vamos a entrar ahorita Aquí se ve el parque de diversiones El cual en otra ocasión entraremos cuando lleguen a los 5000 likes y Romeli se tenga que lanzar Suscríbanse y hago el video de lanzándome en la montaña rusa Aquí hay muchos locales, miren, puro azúcar en el mundo del waffle Aquí también venden estos dulcitos Fresas con crema Y otro lugar para venir a visitar es el paseo de frutos Algo muy característico de Tigre es que venden muchísimas cosas de madera Y también venden muchas cosas para el hogar Y también venden muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta ¡¡Gracias! ¡Gracias! Porque te fastidias o te acompañas Si tú me dices que te acompaño yo te acompaño ¡Mira que lenta! ¡No son igualitas! Y unas tazas de vaquita Mira, bastante escorzada, cositas artesanas, me encanta, me gusta este cojín. Esto es todo lo que le venden a lo mismo. Mira, cositas así de madera. Y la madera se ve muy buena, ¿ves? Mira esto, que linda, mira con... Está fino, con corcho. Con corcho. Mira, qué bello. Mira, qué bello. Todo un pasillo completo de cositas de madera. Mira, qué bello. Mira, qué bello. Mira, qué bello. Mira, qué bello. Y aquí otro pasillo inmenso de productos del lugar, artesanías, restaurantes, venta de plantas. Mira, qué bello. 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 Pero eso para entrar. Todo el recorrido que haces en el catamarán. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Nos decidimos hacer el paseo en lancha y este tuvo un costo de $800 pesos y el recorrido es de una hora Gracias por ver el video 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 Si hacen tantas tiendas que venden productos de madera es esta Este es el puerto principal comercializador de madera Llegan los camiones así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así empiezan a subir a la gente Los acomodan allá donde está esta estructura blanca Y los van subiendo Vamos a llegar allá arriba a una altura aproximada ahí estimo y mire y los sueltan y uuuuh bueno si este video llega a los 5000 likes Romeli se lanza de ahí vamos a decirle que dice Romeli? que si este video llega a los 5000 likes se lanza si como no tienes que decirlo a los 5000 likes te lanza a los 5000 likes me lanzo ahí en ese parapente que si es que viene a los 5000 likes y que se lanza ¡Suscríbete!